¿Qué opinas de la ecuación? Yo espero que nos dé más que podamos ver porque si no, no la voy a recomendar. Nosotros vamos a hacer esta excursión. Esos son los tickets. Este es para ir a ver las ballenas y vamos a hacer un Salmon Bake. Este tour lo compramos aquí en el barco. ¿Cuánto dura? Cinco horas. El tour dura cinco horas, lo compramos aquí con el barco. Lo puedes conseguir en TripAdvisor, TripAdvisor, pero lo que te estás ahorrando son como 20 dólares por persona y decidimos comprarlo, entonces mejor con el barco para irnos a la segura. ¿Qué llevas para esa excursión? Primero que nada, para salir necesitamos los tickets, la tarjeta del barco y tu identificación, licencia o pasaporte. Conseguimos este bulto impermeable. ¿Por qué? Porque aquí voy a llevarme. Lo más importante, muchachos, vamos a ir a ver ballenas. Tenemos que llevarnos los binoculares. Si de casualidad coges una excursión de este y no tienes tus binoculares, allá abajo vi que vendían unos más pequeños y otros más chiquititos. Por si acaso se te queda. Así que vamos a guardar nuestros binoculares que los vamos a guardar aquí. Ok. La cámara la estoy cargando. Cámara. Cámara cargando. Dos ponchos porque vamos a estar en un bote, va a llover. Yo no sé si ellos tengan. Aquí están los ponchos. Voy a ponerlos aquí. El stand para la cámara. Para el celular. Batería por si acaso. Tenemos que grabar. Son 5 horas. Batería para el celular. Ajá. Son 5 horas. Y para la cámara también. Son 5 horas. Ok. Mis tickets, las ID y todo esto lo tenemos aquí. Los abrigos. Ya. Eh. Gorro, guante no vamos a llevar porque no creo que no va a bajar tanto. Si estuviera como en los 30 entonces sí. ¿Estamos listos? Estamos listos para bajar. Bueno mi gente. Es día. La excursión. Y estamos esperando en el sitio. Estamos en el sitio de espera. Vaya la redundancia. Eh. En el teatro. En el piso 2. Aquí son las 12 y 45. Bueno en realidad. Son las 4 y media. Aquí son las 12 y media. ¿Y por qué? Estamos todavía 4 horas. Por algún motivo de Canadá. Con Alaska. No sé un peor que hay ahí. No son 3 horas. Sino 4 horas. Y bueno mira. Aquí está la gente. ¿Toda esta gente que está aquí? Están esperando una excursión. Una excursión que va con nosotros. Y entrando gente también ahí. Entonces bueno. Ahí está pues. Bien. 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 Ahí están dando la instrucción. ¿Verdad? S, food, burgers, burritos, sometimes folks bring the weirdest things, scrambled eggs and bacon in a bag, no, that has to stay on board, so please leave that. ...explicando las cosas que no debemos tener, las que no debemos tener en Alaska. De verdad, gracias mi gente, gracias por el, gracias, 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 gracias por el gran apoyo que nos han dado en nuestra página The Best Bridge. Te voy a decir algo, si nos quieres seguir apoyando y si tú no te has metido, TheBestBridge.com te garantizo, ahí vas a conseguir regalos para tu abuela, tu mamá, tu papá, para tu hija, para tu hijo, para el peor es nada, para el vasito de agua, para la cachapa, para la arepa, para todo, para todo el que tú te imagines. Te garantizo que ahí le vas a conseguir un regalo que te va a encantar y no te va a decepcionar. Gracias a lo que habla, bastante gente que ya lo ha hecho, está increíble, no pensamos que iba a ser una locura, pero si tú quieres seguir, esta es tu oportunidad, esto está hecho con mucho corazón para todos ustedes, muchachos. Espero que les guste. Bueno, mi gente, ya salimos, vamos para la excursión. Ya la gente ya caminando, está llovinandito porque estos dicen que es Alaska todos los días la misma mierda, pero la manía que viene, no se va a mojar, yo tengo mi forro aquí atrás, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, mi gente, aquí estamos montándonos en el autobús, aquí estamos montándonos, ya que se va a ir en el autobús, ya que se va a ir en otro autobús. Bueno, ya estamos casi listos, papá. Es casi muy... ...parte del tour. El tour no se hace. We're watching on salmon. We're watching on salmon. Sammon. Salmon. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y estos son los botes que los van a llevar A ver las ballenas y las ballenas Miren los motores Los motores están ahí Miren Ok, aquí estamos Luna parece que hay por ahí Y aquí estamos ¡Suscríbete! 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 para hacer sin estar estamos en alaska son dos hay por todos lados buscando la payela dentro y me espumbo no se veía bien ahora también está bien a ver si me espumbo muy bueno ¿qué opinas de la incursión? yo espero que nos dé más que podamos verlo y si no no la voy a recomendar quiero aprovechar para hacer un video de alaska en yonuk todo eso es pura ballena y aquí tenemos una casualmente por supuesto con frío papá todo el mundo tiene frío todo el mundo tiene frío aquí bueno quitar la muñeca si la mood duele muñeca al , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.